Es la última semana de clases, como decimos, del año escolar 2020-2021. Estamos presentando en esta semana, cada día, dos paneles sobre cada uno de los ámbitos, de los nueve ámbitos principales que compusieron en lo básico el año escolar, haciendo un resumen apretado de todo este trabajo que se ha hecho durante este año que ha sido de éxito para la República Dominicana. Yo pienso que, como la mayoría del país, que esta ha sido una gran victoria, no solo del Ministerio de Educación, sino de todo el gobierno, de toda la sociedad dominicana que apostó por la educación para que no se detuviera nunca la educación, para que nuestros muchachos no fueran víctimas de un receso que podría ocasionarles un retraso importante en su desarrollo. De manera que este año escolar ha sido una gran aventura en la que todos hemos salido a iroso. Hoy, mañana y el jueves estaremos presentando, a partir de paneles que se están transmitiendo a través de la televisión, los resúmenes de lo que fue este año escolar y el viernes vamos a tener un acto público ya de clausura formal del año escolar. Muchas expectativas, don Roberto, para este nuevo año, mucho entusiasmo incluso en niños que quieren volver a la escuela y padres que también quieren enviarlos. Mira, y nosotros también, yo también, y yo sé que tú también con tus crías hermosas. Mira, la escuela es el lugar más natural, más adecuado y más lógico para estar los estudiantes, después del lugar, obviamente. Y yo también tengo mi imaginación de un año escolar colorido, alegre, divertido, lleno de entusiasmo y lleno de esperanza. Nos estamos preparando arduamente para ese inicio del año escolar. Están corriendo en paralelo dos comisiones. Una comisión que está trabajando esta semana de clausura del año escolar 2020-2021 y paralelamente otra comisión preparando la gran apertura del año escolar 2021-2022.